ME DIJERON QUE MUCHOS DE USTEDES COMEN PICANTE, OTROS NO. VAMOS A HACER UN CHALLENGE, A VER QUIEN SACOMO JALAPEÑO. MAMI, MAMI, SI TU STAS VIENDO ESTO, SI NO LLEGO A LA CASA FUE PORQUE ME HICIERON HACER ESTO, YO NO COGIAS ESTO. POR PULPA DE SAL Y PIMIENTA. Y ARRANCO EL RETO, A LA UNA, A LAS DOS, Y... A COMER JALAPEÑO SE HA DICHO, EL PRIMER VALIENTE FUE SABDIEL, ME LO TRAGO ASÍ. NO, CUARO, SÍ. Y ASTA LAS LÁGRIMAS SE LE SALÍAN. DESPUÉS LE TOCO A RICHARD. MAMI, MAMI. CHRISTOPHER, CHRISTOPHER. Y CHRISTOPHER, UY, YO CREO QUE SENO SE ENCHILÓ. ERIC NO QUISO COMER EL JALAPEÑO, PERO JOEL, COMO BUEN MEXICANO, SÍ LE ENTRÓ. Y AUNQUE YO NO QUERÍA, LOS CHICOS ME OBLIGARON. MAMI, 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 MAMI. MAMI, 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 MAMI. MAMI, MAMI. Y DESPUÉS DE ESTE SUCULENTO ALMUERZO, ESTAMOS CON LAS ENERGÍAS MÁS QUE CARGADAS PARA JUGAR OTRO PARTIDO DE BILLAR. NOS DIVIDIMOS EN DOS EQUIPOS Y COMENZÓ EL JUEGO. AUNQUE ELLOS SE BURLARON MUCHO DE MI FALTA DE EXPERIENCIA. GRANELA, PUSO LA TIZA. COMO LA PUSO? AQUÍ. AQUÍ. AJA, ES AÍ. VA A COSAR EL TACO Y MOTAR LA SELLA. CON MI TÉCNICA LA COLE Y A LOS PERDEDORES DE CASTIGO TENÍAN QUE BAILAR Y HACER ABDOMINALES.